Buenos días, buenos días a todas, buenos días a todos. Lo más importante está ya dicho, es más, suele ocurrir y hoy es un día paradigmático que al presidente, al que por protocolo le corresponde clausurar muchos actos, es de todos los presentes el que menos sabe de la materia concreta a la que el acto se refiere. Pero en cualquiera de los casos, hoy lo que me ha pedido mi consejero es hablaros más con el corazón, con el pálpito del futuro que representáis para esta tierra, para el conjunto de España, para uno de sus valores más preciados, como es el sistema público universal y gratuito de salud, que como presidente de una junta o de una administración. En cualquiera de los casos, lo que quiero daros es la bienvenida, como el rótulo advierte. Lo que quiero deciros es que muchísimas felicidades. A los 445, no me habéis dado el dato, Antonio, del porcentaje de mujeres y de hombres, pero yo creo que teniendo en cuenta el porcentaje en los estudios específicos, será superior el porcentaje femenino, lo cual también… Perdón, 67. Pues eso ya empieza a ser preocupante para nosotros. Lo cual también estoy convencido que es una prueba de la fortaleza y de la salud del sistema. 445 nuevos residentes que os incorporáis al sistema de formación de especialistas sanitarios de Castilla y León. Después, aquí se ha dicho, de unas pruebas exigentes, selectivas, que a su vez vienen a sumarse a otras muchas pruebas y selecciones que durante toda vuestra etapa formativa habéis tenido que superar con éxito. Mirad, el primer dato que a mí me ha llamado la atención es que, con vuestra presencia, y aquí hay médicos, pero también hay enfermeras y enfermeros, y hay… ¿Cómo anda de reflejos el presidente? No tenéis que aplaudir ahora. Hay biólogos, hay farmacéuticos, hay psicólogos y me dicen que por no se sabe… Y me dicen que por una circunstancia que no me han sabido explicar, en esta leva este año no hay químicos, pero también este es un sistema para los químicos. Mirad, el dato que yo quería subrayar es que, gracias a vuestra incorporación, el sistema de Castilla y León un año más ha sido capaz de cubrir al 100% el número de plazas de la convocatoria. Y creo que esto habla muy bien, porque muchos de vosotros, como aquí ya se ha expresado, volvéis a vuestra casa, pero también otros muchos venís de otros puntos de España o también del exterior, de la calidad y del alto nivel docente de los centros sanitarios públicos, que tanto en atención especializada como en atención primaria, pues os van a permitir culminar este periodo de aprendizaje y de trabajo. Este es el primer dato que quería deciros. Bienvenidos siempre. Mirad, este es un sistema de formación de especialistas al que nosotros siempre hemos dado mucha importancia. Os habrán explicado que este es un sistema al que personas que conocen de esto llaman la joya de la corona del sistema sanitario público de España, que nace en el último tercio, en el último cuarto del siglo XX, muy asociado, por cierto, con algunos de los valores de modernización de España, de la Constitución y también de modernización de la sanidad pública que se impulsan en aquellos años. Que responde a ese principio, que es un principio elemental al que nos tenemos que acostumbrar, siempre hay que formarse permanentemente, de aprender formándose o de formarse trabajando. Que supone un ejemplo magnífico de colaboración entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, pero que fundamentalmente se debe a la implicación, a la participación activa de tantos cientos y de tantos miles de profesionales, de los colegios profesionales, de las sociedades científicas, de tantos centros que están implicados en esta tarea, en esta labor en red, que es una tarea y una labor riquísima y que además yo creo que con razón está considerado como uno de los pilares que vertebran la cohesión del Sistema Nacional de Salud, solamente comparable seguramente con otro sistema del que todos los españoles debemos sentirnos muy orgullosos, que es el Sistema Nacional de Trasplantes. Castilla y León, la comunidad hoy que os recibe y que os da la bienvenida, se ha sentido siempre muy a gusto, muy cercana. Su apuesta ha sido muy clara por este sistema formativo. No en Valde fuimos la primera comunidad autónoma que lo reguló normativamente, que hoy está ofreciendo 52 de las 54 especialidades disponibles en el Sistema Nacional de Salud, que por ejemplo es la única que ofrece las seis especialidades de enfermería que ese mismo sistema tiene hoy disponibles. Desde que en el año 2002 recibiéramos la transferencia sanitaria, habrán sido ya más de 6.000 los profesionales sanitarios que han culminado esta fase de formación y este primer acceso a la profesión en Castilla y León. Y hoy me hablan de que cerca de 1.600 ya computándoos a vosotros son los residentes que sin duda alguna enriquecen el día a día de las tareas asistenciales, de las tareas científicas y también de las tareas de estudio en nuestros hospitales y en nuestros centros de atención primaria. Y vuelvo a decir, esto fundamentalmente se debe, y debéis saberlo y debéis agradecerlo a los docentes, a esos 4.000 profesionales que han sentido el pálpito de enseñar lo que saben, de dar la bienvenida, de acompañar. 4.000 profesionales, docentes, acreditados, aproximadamente unos 200 unidades educativas y también unas unidades, unas comisiones formativas que son las que en las distintas áreas van marcando los contenidos, las enseñanzas, el control, la acreditación de algo en lo que desde luego estamos extraordinariamente interesados. Un sistema que hemos enriquecido con encuestas periódicas a los docentes, pero también a los residentes que van marcando cuáles son las prioridades e intensificando la apuesta permanente por la calidad. O que hemos enriquecido también con algunos programas, aquí se ha puesto de manifiesto en algunos de los merecedores, como el programa José María Segovia de Arana, uno de los creadores del sistema MIR en España, que nos está permitiendo ya en los últimos años ofrecer la opción de continuar trabajando con nosotros en una especie de periodo que también es formativo, pero que es posterior a la residencia a muchos especialistas en nuestros centros sanitarios. Me ha interesado mucho de lo que hemos escuchado esta mañana, además del testimonio de quienes os han precedido en la residencia, lo que nos ha trasladado el consejero de Sanidad. Él nos ha indicado, a mí me lo ha explicado, antes de venir a compartir este acto con vosotros, que el sistema de formación está sufriendo, viene experimentando adaptaciones permanentes a unos objetivos en los cuales yo creo que es muy importante vuestra participación desde el primer momento. Es verdad, los tiempos, especialmente en la medicina moderna, que son tiempos constantemente revolucionados por los avances técnicos, por los avances científicos, también por las condiciones sociodemográficas que os vais a encontrar en un territorio como Castilla y León, donde sabéis que hay un problema de despoblación y sobre todo un problema de envejecimiento, de aumento de la esperanza de vida, que en definitiva deriva también en unas especiales necesidades de nuestro sistema de salud, requiere adaptaciones. Y requiere no olvidar que esa superespecialización vinculada a los avances técnicos, a los avances tecnológicos y a otras circunstancias, en ningún caso puede ir en demérito de lo más importante, el servicio al paciente, el paciente en el centro de la atención. Y por eso creo que es muy importante el reforzar esta visión humanística de vuestra profesión y también seguir apostando por una visión transversal, por una visión horizontal, si queréis, por una visión generalista que no establezca compartimentos estancos en lo que es al final la atención, desde que entra hasta que sale, de lo que importa, las personas y los pacientes. Yo creo que esto es importante, junto con la adaptación a lo que son los requerimientos del momento, en nuevas especialidades, como las que se han incorporado recientemente, o en más especialidades, como las que en este momento se estudian. Y algunas de ellas las he comprendido y las estoy apoyando yo, como sería específicamente aquella que se refiere a las emergencias y a las urgencias sanitarias en un inmediato futuro. Queridas y queridos residentes, os incorporáis a un sistema público de salud, como es el de Castilla y León, que tiene una clara vocación de servicio. Un servicio, lo sabe bien este humilde presidente, que lleva muchos años en el servicio público, que es el servicio más demandado, más valorado. El que tiene también para vosotros, y lo vais a aprender de forma inmediata, una mayor presión de los ciudadanos. Porque es lógico, porque nos duele cualquier cosita y vamos a buscar el respaldo, el auxilio, la orientación o el cuidado de un médico, de una enfermera, de un especialista en un sistema de salud, que además en este territorio tiene la primera puerta de atención a las personas, en esa atención primaria en el territorio, esos centros de salud y centros de especialidades o esos consultorios que están cerca de las personas que más lo necesitan. Esta comunidad se precia de su compromiso, más allá del signo político del gobierno de turno, con una sanidad pública, universal y gratuita. Esta sociedad de Castilla y León valora extraordinariamente vuestro trabajo y vuestro servicio. Y por eso, como aquí se ha apuntado y lo ha dicho muy bien el doctor Moreno, que siendo de aquí, sin embargo, nos observa, en este caso, desde otra comunidad autónoma, es una de las comunidades donde sus ciudadanos y especialmente los pacientes, aquellos que pasamos por la sanidad, más valoramos en todos los niveles y en todas las asistencias a la sanidad pública. También lo dice y son exigentes con nosotros como con todos la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. ¿Y sabéis por qué es esto? En primer lugar, porque es verdad, si permitirme este breve apunte de carácter político, en tiempos de crisis hemos tenido claras cuáles eran las prioridades, qué es lo que nos permitían y lo que nos pedían los ciudadanos. Y por eso, mirad, dos datos exclusivamente. En el año 2008, cuando empezaba la crisis económica y social tremenda en España, la Junta, la Administración de Castilla y León, destinaba a la Sanidad Pública el 36% de todos sus recursos disponibles. Hoy, después de toda la crisis, habiendo concentrado los recursos disponibles menos en aquellas grandes prioridades, es el 43% de todos los recursos disponibles del presupuesto autonómico. y ello nos ha permitido, por ejemplo, este año 2018, remontando años de recortes, sí, años de ajustes y de recortes, tener el presupuesto más alto de la historia sanitaria de la comunidad. Pero esto está bien, pero lo más importante es lo que vosotros os vais a encontrar de forma inmediata cuando mañana, cuando pasado, cuando os incorporéis en definitiva ya a la residencia. esos 35.000 profesionales que son el sustento en su vocación, en su preparación y en su atención. Ellos os van a acompañar, pero no olvidéis que ellos acompañan todos los días a los dos millones y medio de castellanos y leoneses. No olvidéis, para finalizar, queridas y queridos residentes, que sois depositarios de una enorme confianza, pero de una gran responsabilidad. Yo estoy convencido, teniendo en cuenta lo difícil que es llegar a donde vosotros habéis llegado, la cantidad de pruebas, la cantidad de exigencia que habéis tenido y lo que os espera, que vosotros tenéis sentido de responsabilidad. Pero no olvidéis en ningún momento el depósito de confianza y el esfuerzo que para llegar a este punto y para llegar al punto de término que será cuando busquéis vuestros destinos profesionales definitivos, han hecho vuestros padres. lo habéis visto en vuestras casas, en vuestras familias. Son ellos los primeros que merecen la mejor de las respuestas. Y, en segundo lugar, el conjunto del esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo la sociedad. Porque el sistema educativo público que, en la mayor parte de los casos, os ha permitido formaros hasta este momento y, desde luego, el sistema público de salud que hoy os acoge y os da la bienvenida, está sufragado con el dinero de todos los castellanos y leoneses, de todos los españoles, de todos los ciudadanos que tienen, y con esto finalizo porque fue como comencé, la esperanza del futuro puesta en vosotros. Por eso, para mí, que también estoy ya en un momento casi de decirle adiós a mi vida política activa, es hoy un motivo de especial satisfacción dar la bienvenida a quienes sois el futuro de la sanidad pública universal y gratuita de calidad en Castilla y León, que es algo a lo que no vamos a renunciar y que es algo que a partir de hoy está en buena medida depositado en vuestras manos. Por todo ello, enhorabuena, felicidades, bienvenidos y a trabajar dura y seriamente por el futuro. Gracias. Gracias.